Hola que tal y bienvenidos, espero que estén súper bien, mi nombre es Alexander Giraldo y en esta ocasión vamos a aprender cómo editar nuestras fotos con un estilo similar al de Gio Bravar Muy bien, antes de comenzar con el video vamos a analizar un poquito las fotos de Gio Bravar para los que no la conocen vamos a abrir por ejemplo esta de aquí, lo primero que notamos al ver sus fotos es que maneja unas temperaturas frías lo segundo que vamos a notar es que maneja unos colores bastante desaturados, los colores de la piel son un poquito desaturados pero no tanto los colores por ejemplo del pasto, los colores verdes sí que son desaturados también vamos a notar que los blancos, las altas luces y las sombras, los negros pues tienen un efecto mate un efecto apagado, un efecto como de lavado, lo cual hace que se vean realmente muy bien entonces la finalidad de estos videos básicamente es practicar teniendo como referencia a distintos fotógrafos que encontramos en Instagram teniendo claro esto vamos a comenzar ahora sí con este video, vamos a irnos a Lightroom muy bien ya estamos en Lightroom, esta es la fotografía con la cual vamos a trabajar el día de hoy está en JPG, si te fijas pues no tenemos mucha información aquí en el histograma y he seleccionado particularmente esta foto porque se parece mucho a más o menos las fotos que tiene Geo Bravar en su cuenta una fotografía urban donde tenemos pues bastante parte de piel y sobre todo pues tenemos esos colores azules entonces lo que vamos a hacer es aplicar los ajustes en esta fotografía, ver cómo se comportan y luego los pasamos a una fotografía RAW para ver cómo se comportan en una fotografía formato RAW porque hay una gran diferencia, en el RAW pues tenemos mayor información y en JPG pues no tenemos mucha información así que vamos a comenzar, lo primero que vamos a comenzar haciendo es moviendo la temperatura vamos a llevar la temperatura hacia unos tonos más fríos, eso es algo que caracteriza mucho las fotos de Geo Bravar así que vamos a colocar menos 7, el matiz lo vamos a dejar así, exposición también lo vamos a dejar así contraste, vamos a quitarle un poquito el contraste, vamos a colocar menos 10 vale, lo llevamos hacia este lado para que la foto quede con un poquito menos de contraste, un poquito menos saturada aquí en altas luces vamos a colocar menos 20, las sombras vamos a colocar aquí en sombras más 54 vamos a pasar a la curva de tonos, vamos a aplicar un punto en la mitad, otro punto aquí y otro punto aquí y vamos a comenzar moviendo ese puntico de aquí, de esta esquina hacia arriba para dar ese efecto mate en los negros, ahora vamos a llevar esto un pelín, más o menos yo creo que ahí está bastante bien, puedo incluso subirlo un poquito más, algo más o menos como esto muy bien, ahora vamos a mover el puntico de arriba, de esta esquinita, vamos a llevarlo hacia abajo algo más o menos como esto, movemos también ese puntico un pelín hacia aquí y con esto básicamente lo que hemos logrado es obtener ese efecto mate tanto en los negros como en los blancos si desactivo, ahí vemos el antes y el después vale, también hemos ganado un poquito de contraste en los azules, si nos fijamos aquí esto lo vamos a variar según la fotografía que tengamos, podemos colocarle mucho menos aquí colocarle un poco más, vale, por ejemplo si es una foto donde el sol está muy fuerte podemos exagerar esto mucho más, pero si es una foto como esta por ejemplo, pues no hay necesidad de exagerarlo tampoco mucho ahora vamos a seguir editando la foto, vamos a pasar ahora a los colores HSL vamos a comenzar con el tono, aquí en tono voy a colocar menos 9 para que los rojos se vean un poquito más rosaditos en los naranjas voy a colocar menos 11, los amarillos los voy a dejar en 0, luego paso a los verdes aquí en los verdes voy a colocar más 10, luego pasamos a los aguamarina, en los aguamarina voy a colocar más 32 y en los azules voy a colocar menos 10 en los púrpuras vamos a colocar más 54 y en los magenta vamos a colocar menos 18 vale, pasamos ahora a saturación, vamos a aumentar un poquito la saturación de los rojos, voy a colocar más 7 los naranjas los voy a dejar en 0, en amarillos voy a bajar un poquito la saturación, voy a colocar menos 26 en los verdes vamos a bajar bastante la saturación, voy a colocar menos 86 recuerda que al inicio del video te mostraba que los colores verdes suelen ser bastante desaturados aunque esto va a depender también de la foto, por ejemplo si es una foto donde hay mucha zona verde pues podemos subir esto un poquito ahora aquí en aguamarina voy a colocar menos 39 y en los azules voy a colocar menos 16 aquí en los púrpuras vamos a colocar menos 20 y en magenta también vamos a colocar menos 20 pasamos ahora a luminancia, el rojo lo vamos a dejar en 0 aquí en naranjas vamos a colocar menos 19 para bajar un poquito los tonos de la piel para que se vea con ese efecto un poquito bronceado luego nos vamos aquí a los azules y vamos a aumentar un poquito la luminancia de estos vamos a colocar más 9 ahora pasamos a dividir tonos aquí en tono de las altas luces vamos a colocar 200 vamos aquí, colocamos 200 que es un tono bastante azul y en saturación vamos a colocar 12 si te fijas vamos a ver el antes y el después mira lo que ha pasado ahora vemos que la foto se ve mucho más azul y tiene ese efecto particular que tienen las fotos de Geo Bravar la saturación la vamos a controlar también un poquito dependiendo la fotografía que estemos editando por ejemplo hay fotos en las que nos conviene utilizar un poco menos utilizar un poco más aunque lo ideal es no abusar mucho de esto ahora pasamos aquí a las sombras vamos a colocar en tono 33 y en saturación vamos a colocar 10 con esto ya se contrarresta un poquito ese efecto tan azul y vamos a ver el antes y el después ahí lo tenemos este es el antes y este es el después ahora bajamos vamos a mover aquí un poquito la parte de detalle vamos a aumentar un poquito el detalle vamos a aumentar aquí un poquito el color un poquito el detalle en el color 96, 44 y 71 aquí en efectos voy a colocar un menos 9 para darle una pequeña viñeta y por último vamos a hacer unos pequeños cambios en calibración de cámara vamos a comenzar moviendo el primario rojo vamos a darle un tono un poquito más amarillo a los naranja voy a colocar aquí más 24 y en saturación voy a colocar menos 7 luego aquí en primario verde voy a darle un toque un poquito más rojizo voy a colocar más 13 y en saturación voy a colocar menos 15 aquí en primario azul para darle un efecto más orange until pues voy a llevar esto hacia este lado en este caso voy a colocar unos parámetros específicos voy a colocar menos 39 y en saturación voy a colocar menos 15 bueno y con esto ya tendríamos concluida la foto vamos a ver el antes y el después podemos subir aquí y hacer algunos otros cambios por ejemplo quizás bajar un poquito más la exposición aumentar un poquito la claridad un más 9 y creo que con eso ya se ve bastante bien la fotografía podemos jugar un poquito más con los tonos de la piel por ejemplo podemos aumentarlos aquí en saturación aumentarlos un poquito más si lo queremos podemos reducir más la luminancia si lo deseamos también vale eso ya va a depender mucho de la foto y bueno ahí lo tenemos vamos a aplicar este mismo ajuste a una fotografía en formato RAW para ver cómo se comportan los colores y todo así que bueno esta es la foto que está en formato RAW aquí lo vemos aquí está toda la información de la fotografía así que vamos a seleccionar esta seleccionamos esta con la tecla control damos clic le damos acá donde dice sincronizar sincronizar nuevamente y si nos vamos ahora aquí a esta foto pues vamos a ver que ya tiene los ajustes aplicados si nos fijamos pues la verdad no es que se vea muy bien así que vamos a mover esto un poquito para llegar al resultado deseado yo por ejemplo lo que voy a hacer es quitarle aquí claridad voy quizás a mermarle un poquito la exposición otra cosa que podemos hacer es jugar con estas herramientas que tenemos aquí por ejemplo voy a aplicar un filtro graduado en esta parte le los llevo más o menos a este tamaño si te fijas aquí ya tengo unos ajustes voy a colocar todo esto en cero y lo que voy a hacer es bajar la exposición perfecto y aquí en las sombras voy quizás a quitarle un poquito de fuerza muy bien espero que te haya gustado la verdad a mí me ha gustado mucho el resultado recuerda que también puedes jugar mucho con estas opciones de aquí eso te van a hacer la vida mucho más fácil así que nada esto ha sido todo por este video si te gustó no olvides dejar un like gigante suscribirte para que estés al tanto de nuevos videos comentar y compartir nos vemos en un próximo video y chao chao chau 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 Gracias.